hola ha pasado mucho tiempo que no subía vídeos pero ya estoy de vuelta así es señores he volvido después de mucho tiempo voy a hacer este vídeo algo simple con esta camioneta ford para ir tomando ritmo de nuevo escogí esta camioneta porque tiene un defecto de fábrica si no lo tuviera mejor así la dejaría ya que no soy muy fan de modificar carritos green light porque ya saben que son más costosos pero que sólo sea el defecto de pintura y no del metal si no lo voy a tener que rezanar con algún tipo de relleno de hecho ya la tengo desarmada para ahorrar tiempo lo iba a grabar pero me di cuenta de que tiene como mil ocho mil remaches sujetando prácticamente todo y pues mejor mejor me ahorre ese paso como tiene algunas marcas del desbastado entonces con la lija las voy a tratar de desvanecer lo mejor que pueda bueno como ya les había dicho que este iba a ser muy simples y entonces vamos a pasar directo al proceso de la pintación verdad necesito igualar todo el tono de la camioneta pero como no quiero ensuciar el aerógrafo para ponerle el primer así mejor voy a usar el aerosol color cromo como fondo al cabo cubre de volada el cromo y con una leve pasada es más que suficiente y ya para darle el color que escogí voy a usar esta pintura para uñas que es metalizada me gustan estas pinturas porque tienen unos colores y tonos bien geniales lo malo es que son muy frágiles y se pelan si no les ponemos algún transparente que las proteja para que no se mire tan monocromática me animé a pintar el techo de la cabina en este color blanco aperlado que ya aplicado se convirtió más o menos en un color casi plateado aquí es donde mi pulso de maraquero me juega malas pasadas es que a veces el más quien se pega más de la cuenta y como esta pintura es muy frágil a veces se desprende con todo y cinta pero por suerte este no fue el caso ya casi para terminar con la apariencia también imprimí estos décals de la palabra ford que llevan en la puerta de atrás de la caja miren como ahora no quiero batallar en fabricar unas llantas entonces voy a tomar estas otras gomas que vienen de repuesto en esta otra camioneta que por cierto está increíble me gustó mucho esta otra ford y ahora sí ya nada más me falta armarla y darle una limpiadita y listo ya aquí ya está terminada la ford del 76 de la marca green light no fue la gran cosa nada más fue un repintado y un cambio de llantas pero que tenía ganas de hacerlo desde hace tiempo por el defecto que de pintura que tenía y bueno pues aquí se las dejo ya me voy adiós y